Que bueno mis queridos confes como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay De Black Ops 4 Asi es chicos Ya se, ya se que no querian ver Black Ops 4 Y que ustedes estaban esperando Un gameplay de PlayerUnknown's Battlegrounds Y aunque no lo crean chicos Me puse a grabar mas de 2 horas Chicos, me puse a grabar Mas de 2 horas PlayerUnknown's Battlegrounds Y la verdad es que no pude sacar ni una maldita Partida buena, todo el tiempo Me estaban matando, creo que las bajas Creo que el mas alto de bajas Que tuve fue de 4 bajas Y despues me mataron estupidamente Entonces pues bueno La verdad es que he decidido grabar Este gameplay de Black Ops 4 Porque queria presumirles precisamente Mi nueva arma que acabo de adquirir Y aqui esta, si Claro que si señores La nueva arma que estamos viendo aqui Estamos viendo aqui lo que es Una nueva arma del unicornio chicos La verdad me encanta bastante La verdad me gusta bastante chicos Así de que nos vamos a echar una partidita Con esta preciosura La verdad es que queria presumirselas Porque ya me siento del clan Vegeta Ya me siento del clan Vegeta 777 Vegeta eres lo mejor que me ha pasado Te amo Cásate conmigo Entonces pues bueno La verdad es que el arma Realmente me ha gustado bastante Sinceramente El arma me ha gustado bastante Entonces este Esta graciosa sinceramente Esta graciosa lo que es el arma chicos Esta graciosa vale Alli pueden ver el ojo Como le bailotea Y como le bailotea lo que es el ojo Entonces dije Bueno perfecto Pues entonces vamos a echarnos una partidita Con esta arma Vamos a echarnos una partidita Con esta arma señores Así de que Nos vemos en una partidita Hacemos un pequeño corte aqui Y nos vemos en una partidita chicos No te despegue de tu monitor Porque ya comenzamos Manolo Echame la partida Cortale Cortale Echale la partida Manolo Vamonos Pues bueno confis Ya estamos dentro de la partidita chicos Ya estamos dentro de la partidita Y pues bueno La verdad es que No se Yo creo que seria Mi primera partida en este mapa Creo que no lo habia probado anteriormente La verdad Creo que no lo habia probado anteriormente Creo que es mi primera partida en este mapa Y espero que no pase nada Porque ya he estado jugando Desde hace rato He estado tratando de grabar una partida Y si no es una Y si no es una cosa Es otra chicos En serio Si no es una cosa Si no es una cosa Es otra De verdad Si no es una cosa Es otra Porque si no te saca O si no se corta La 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 como se llama La conexión Etc Etc Entonces La neta es de que Espero que no pase absolutamente nada Porque la verdad es que Ya me estoy empezando A estresar con este juego La verdad Ya me estoy empezando a estresar Con este Modo Modo de juego Ok Modo de juego No quiere decir que sea el juego como tal Vale No quiere decir que sea El modo de juego como tal Vale Así es de que Pues bueno Venga vamos Estamos con el arma del unicornio Como ya se las había yo mostrado Ahí está Ea Ea papu Ea papu Ok No Maldita sea Wey Maldita porquería Maldita porquería Wey Cada vez que veo esa porquería Se me sale un pedo Wey Son Simplemente son ratitas O sea Simplemente es estar así como este compa Mira ven Es estar como ese compa Nada más esperando A ver Si alguien pasa por ahí Y pues bueno Ya poderlos matar Y me lo quitan Encima de todo Me lo quita el maldito carro Vale Venga Voy Bueno 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 No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Señores Y todos los que encuentro Me los quitan Y todos los que Encuentro me los quitan Ay wey Ese wey me espantó Vale Ah y me lo vuelven a quitar Wey Bueno bueno De verdad eh De verdad Todos mis compañeros Me están quitando las bajas Todos mis compis Me están quitando las bajas No Ay se me acaban las balas No puede ser wey Y justamente Se me acaban las balas Wey Jejeje Maldita sea Vale A ver si encontramos Un camperillo Es en serio Es en serio Que no te mueres carnal Vale Nos curamos Pero es que deja de estar De camper Compi Deja de estar De camper Vale 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 El compi El compi Soltó la madre Esa Pero Afortunadamente Me mataron No Pinche puños Vale 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 No puedo creerlo wey Fallé todas las balas wey Fallé todas las malditas balas wey No lo puedo creer No 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 Maldito camper No puedo creerlo wey No lo puedo creer wey No lo puedo creer wey En serio Es en serio Pues si lo matas No me enojo Compa Es que de verdad Compa No lo puedo creer wey Estás de maldita rata campera Y no haces nada O sea No puedo creerlo En serio Vale Hay que tener cuidado Con este compi Te dije Te dije Te dije Que no te subieras Ahí Ah Neta Y maté Y maté Otro que no Era Sigan quitando La malla Sigan quitando La malla Con pisa Vale Lanzamos una De aquel lado No puede ser No puede ser No puede ser Gasté mi granada Gasté mi granada Sabiendo que Ahí venía ese wey Es que de verdad Es que de verdad compa De verdad wey Es que mira Hay que ser pinche rata wey Hay que ser rata wey Neta wey Vale No se metan con el arma No se metan con el arma Del unicornio Es que de verdad wey De verdad wey Es que no puedo creerlo Que sean tan pinches ratas Wey En serio Hay que ser ratas compa Hay que ser ratas compa Hay que ser ratas No No puedo creerlo wey Me salvé de las malditas Me salvé de las malditas granadas wey Y al final me terminaron matando De todas maneras wey Vale 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 Perfecto No puedo creerlo wey De verdad wey No lo puedo creer Había un compi aquí Había un compi aquí Y no Te la pelas Piche puños Te la pelas compi Te la pelas No Puede ser wey No lo puedo creer Pues bueno La verdad es que no me fue tan mal En el mapa chicos 22 bajas a 15 La verdad estuvo super genial Y pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes Un buen like Te agradece Que alegran los corazones Así de que Nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piche Nalga derecha Yo soy el chavis Y hasta la próxima Y recuerda seguirme En mi página de facebook Y en mi canal de twitch Y en el discord Para todos aquellos Que quieran cotorrear Por el discord Lo pueden hacer ahí Vale Y hoy chicos Hoy día viernes señores Hoy día viernes Estaremos jugando Player Unounce Battlegrounds Pero por la plataforma De twitch Así es chicos Estaremos en directito A partir de las 10 de la noche En la plataforma de twitch Estaremos haciendo directito De Player Unounce Battlegrounds Para Playstation 4 Para los que me quieran acompañar Ya saben Todo lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video La verdad es que me fue bien 22 bajitas 15 muertes El arma del unicornio Creo que Creo que está súper genial Ah por cierto Les iba a mostrar Que para los que quieran Obtener esta arma Vale Para los que quieran Obtener lo que es Esta arma chicos Tienen que ir primeramente Bueno primero tienen que Agarrar Déjenme ver donde es Aquí Vale Tienen que cumplir Lo que es el nivel Del pase Vale En este caso del contrabando Vale Que es este Operación ataque inicial Bueno así se llama Vale Tienen que llegar a lo que es El pase Número 105 Vale Tienen que llegar a lo que es Nivel 105 del pase Les van a dar lo que es Esta arma Vale Una vez que ya hayan llegado aquí Una vez que ya hayan llegado aquí Nos vamos a ir a crear clase Y aquí lo que es En la que En lo que es este El arma De la GKS Vale En el arma de la GKS Le van a seleccionar Miren Les voy a mostrar acá Les vamos a poner Vamos a poner Esta Como ejemplo Vale Vamos a poner aquí Vamos donde están Aquí sus fusiles Vale Le damos aquí en GKS Y le damos ya sea bien Hacia arriba Que pendejo Le damos aquí Ay wey Más bien es aquí chicos Nos vamos aquí a las armas Vale Perdón Me equivoqué Dale Le damos aquí Nos vamos a las armas de sus fusiles Aquí donde está la GKS Y como pueden ver Arriba hay una flechita Arriba hay una flechita Le dan hacia arriba Y ahí está lo que es el arma Vale Le van a dar aquí donde dice Damasco Y al momento de personalizarla Vale Ya después Si ya Si ya este Si ya tienen algunos camuflajes desbloqueados Creo que la verdad No te pide tanto Vale No te pide tantas cosas Para poder adquirir tanto Lo que es el camuflaje del unicornio Y lo que es este Que bueno Que todavía no está Vale Pero es el reactivo Vale Ese es el camuflaje reactivo Y tienes que hacer Dice Consigue 5 bajas sin morir Para desvelar este camuflaje Entonces tienes que cumplir Lo que es eso Vale Para poder desbloquear Lo que es el camuflaje reactivo Y de esta También te va a pedir Si no has cumplido las misiones O bueno Que son este Si las misiones diarias Que te piden aquí Pues bueno No las vas a poder desbloquear Pero ahí te debe de aparecer Que es lo que tienes que hacer Para poder adquirir Lo que es el skin del unicornio ¿Vale? Así es de que Pues bueno chicos Ahora si yo me despido Y recuerden chicos Nos vemos ya sabiendo Y en la noche En el directito de PlayerUnanceBarregrounds Por la plataforma de Twitch Así de que Nos vemos Nalguitos de bebé Que estaban esperando El skin del unicornio No, no es cierto La verdad es que ya tiene rato Que salió Pero no había podido subir El gameplay hasta apenas ahorita Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye Chau